Hola, muy buenos días. El día de hoy yo les voy a mostrar cómo preparo el yogur de los búlgaros. Que saco de los búlgaros, yogur para beber. Este, yo aquí ya tengo el yogur ya listo para prepararlo. Este, en otro video yo tengo la forma como es de que se saca el yogur de los búlgaros, como es su procedimiento y su preparación, ahí lo puede encontrar en mi canal el video. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, yo aquí tengo este yogur natural. Lo ponemos en la licuadora. Son aproximadamente 250, tantito más de 250 miligramos, mililitros, perdón. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno pues yo aquí tengo nuez. La nuez, la nuez le da muchísimo sabor a este delicioso yogur, que pues es 100% natural. Vamos a ponerle un poco de nuez, es nuez picada. Y bueno, pues lo vamos a poner ahí. Esto es lo que usted, este, tomar como un desayuno también. Es muy, muy saludable. Y bueno, pues es excelente para esos días que tenemos prisa. Y bueno, pues si usted tiene en su casa búlgaros, pues lo invito a que los consuma seguido, porque son muy buenos para la salud. Ahora lo vamos a licuar. Es exactamente un vasito. Y bueno, pues este, así termina nuestro delicioso yogur. Ya está listo para disfrutarlo. Bueno, pues la nuez, la miel y este, la manzana. La miel se la podemos poner aquí. Si usted gusta ponerle miel para que lleve un toque dulce, bueno pues lo puede hacer. Yo en este caso solamente le agregaré una pequeña cucharadita aquí, porque pues la manzana ya es dulce. Yo aquí les dejo este delicioso yogur que usted lo puede beber, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, este, cuando usted quiera. Bueno, lo puede preparar. Lo deja en el refrigerador, pero recuerde consumirlo, pues este, el mismo día, porque es bueno, pues un yogur muy natural. Y bueno, pues aquí les dejo esta deliciosa receta. Háganla en su casa, si no tiene búlgaros puede conseguir y así, bueno, pues darle a su familia un yogur 100% natural hecho en casa y les aseguro que les va a encantar. Yo me despido de ustedes, que tengan un excelente día, que disfruten este delicioso yogur. Y suscríbase a mi canal, si tiene alguna duda, algún comentario, bueno, pues escríbalo ahí. Yo estaré al pendiente de todas sus dudas y de sus comentarios. Y bueno, pues hasta la próxima.